La Feria del Medio Ambiente La Feria del Medio Ambiente La Feria del Medio Ambiente La Feria me pareció demasiado innovadora, muy didáctica, muy llamativa. Uno normalmente como estudiante se puede sentir muy agobiado por no saber qué universidad elegir, por no saber qué hacer después de graduarse, pero acá uno se siente más relajado y más tranquilo y puede decidir con más calma las opciones que quiera tener para el futuro.